La digitalización y el uso de inteligencia artificial son claves para el desarrollo del país. Aunque se han dado pasos importantes, es necesario acelerar procesos legales y digitales para poder generar confianza en el sistema, y así podemos atraer inversión extranjera. Además, esto ayudaría a combatir la corrupción y mejorar los procesos en administración pública. En el foro ENADE 2024, el Ministerio de Finanzas, el Van Guad y el Ministerio de Economía coincidieron que la digitalización y la inteligencia artificial son importantes para poder mejorar esta certeza jurídica. Resaltaron que, aunado a estos temas, se debe tomar acciones relacionadas con la ciberseguridad y la firma electrónica para poder proteger a los ciudadanos. Durante el evento también se indicó que la lucha contra la corrupción sigue siendo un desafío para Guatemala. En actualidad, el país ocupa un puesto bajo en el índice de percepción de la corrupción, aunque indicaron que la digitalización puede ayudar a cambiar esto. Se necesitan reformas profundas para fortalecer la independencia judicial y las instituciones democráticas. En conclusión, el país debe avanzar hacia un estado más digital y transparente para mejorar su competitividad y aprovechar su potencial de crecimiento económico. Le contamos los detalles en el análisis que puede recibir suscribiéndose en nuestros boletines en república.gt-newsletters.